Navegamos Línea de los hermanos que andamos laborando, no sabemos rajar A un ladito del niño y me verán, yo jamás me le despego, para mí es como un carnal Ahorita me les voy a presentar, aventuras hay de sobra, no me ha sabido rajar Mucho gusto a mí, me apodan el FIA, que andamos bien atentos a la orden del jefe y bar Los radios pa' la comunicación, nos gusta estar informados, respondemos en calor La chapiza aquí se encuentra en millón, siguiendo las instrucciones que dejó aquel señorón La nueva era, he sabido trabajar, aún sigue con el legado que le dejó su papá La misma causa sabemos pelear, y mientras estemos vivos arriba, hay capo guzmán Cuento con el puesto de comandante, ya sabe mi 19 no me ha sabido rajar Mi compadre Perrizo está el millón, juntos somos un equipo, siempre listos pa' pelear Yo sé muy bien que no hay que hablar de más, pero en varias ocasiones bien me ha sabido rifar Han sido muchos los enfrentamientos, entre contras y el gobierno y no me ha sabido rajar Cuando está tranquilo hay que disfrutar, que venga a tocar Pío y grupo eleccione a otros más Siempre alerta, nunca bajo la guardia, siempre un montón de plebes para cuidar el lugar Cuando el jefe se empieza a activar, traigan los canelos junior pa' los fierros descargar A escuchar al señor de la montaña, se activa toda la bola, es el himno nacional Por lo tanto aquí andaremos al cien, por la cátedra un enviando atendiendo del deber Espejar que me uno pa' les tres, así salen bien las cosas y todo cuadra muy bien De nuevo yo les voy a recalcar, a mi me apodan el piso y gente del general En la Bélica la me encontrará, con el niño y siempre al tiro, y los menores Guzmán Y ahí quedamos haciendo viejo para plebada bélica y arriba a Culiacán, pariente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!